Luego de casi un mes de haberse instalado, el plantón de los maestros de la sección 22 en el Zócalo y calles aledañas, por fin fue retirado, por lo que los turistas y personas que a diario transitan por este punto de la capital, ya pueden disfrutar de un paso sin contratiempos en el primer cuadro de la ciudad. Pues me parece muy bien, anoche estuvimos aquí y todavía estaba todo el relajo, todas las carpas, todos los maestros, los puestos, ahorita ya está limpio, ya se ve un poquito más, nos da a nosotros el momento para poder visitar y admirar todos los edificios, la catedral, todo lo bello que es Oaxaca. Inmediaciones de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el kiosco y el Zócalo fueron liberadas por los maestros manifestantes que habían instalado centenares de casas de campaña y dado auspicio a un nutrido grupo de vendedores ambulantes que aprovecharon la oportunidad para comercializar sus productos. No, pues muy bien, porque cuando llegamos estaban todos bloqueando aquí todo, yo sé que traen sus cuestiones particulares, de cuestión de político y todo eso, pero yo siento que afecta todo esto, se ve mal. Los vendedores pues a lo mejor está bien por un tiempo, pero los maestros sí siento que estaban afectando todo aquí, todas las carpas y todo invadido, llega uno y ahorita nos tomamos la foto porque no habíamos podido tomarnos la foto en la iglesia. De acuerdo con algunos turistas, en días pasados el tránsito peatonal por esta zona era restringido y hasta riesgoso, ya que la presencia de los protestantes y vendedores coartaba el paso de quienes frecuentan el primer cuadro de la ciudad. Ahora, tras el desalojo de la plaza pública, señalan paseantes, es más fácil apreciar la belleza arquitectónica de la capital. Se ve lindo porque en realidad como es una como contaminación visual ver a la gente así y creo que además puede como generar en los turistas y en general en la gente como cierta incomodidad. Entonces cuando está despejado obviamente se puede contemplar más lo que es Oaxaca, que es súper bonito. Pese a que todavía quedan vestigios de lo que fue el plantón del magisterio, se pudo constatar mayor presencia de turistas nacionales y extranjeros, quienes desde temprana hora caminaron por el Zócalo, el kiosco y alrededor de la catedral para tomarse, ahora sí, la tan deseada foto del recuerdo de su visita a Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.